Hablaremos de un señor llamado Jaime Coeur, tesorero real del Estado francés. Así que nos vamos a ubicar en Francia. El rey Carlos VII estaba casado con María de Anjou y tenían un hijo que luego sería Luis X. X. Ya contamos, hace poquito tiempo aquí, que Carlos, Carlito VII, que era por otra parte el rey de Juana de Arco. Sí, era Carlos VII el rey de Juana de Arco. El rey aquel ante quien Juana de Arco protagonizó la siguiente anécdota. Parece que habían oído decir que Juana de Arco alardeaba de reconocer a las personas y de tener, vamos a ver, qué clase de percepción. Entonces a Carlos se le ocurrió lo siguiente. Juana de Arco iba a ser traída a su presencia por primera vez. Por primera vez. Y entonces él se disfrazó de pichi. Él que era rey se disfrazó de pichi y se instaló en un lugar de porquería, en un lugar de ninguna preeminencia en la corte. Y vestido así, medio atorrate. Y en el lugar del rey puso a un pichi. Ahí sentado en el trono, con el bastón ahí, y cayó Juana de Arco. Y en vez de seguir la alfombra, agarró derecho para donde estaba el verdadero Carlos VII y los saludos de su majestad, qué sé yo. Eso cuenta. Y entonces Carlos le hizo caso. Bueno, este Carlos tenía un amante de quien hablamos hace poquito aquí. Era dama de compañía de la reina de María de Anjú. La crónica ha dicho que era la mujer más hermosa de sus tiempos. También se dijo que las arterias temporales del rey inquietaban a la corte por su extraordinaria hinchazón cuando pensaba en ella. Cuando el rey pensaba en Anzorel, se le hinchaba todo el sistema circulatorio y la corte temía que el rey estallara como un escuerzo. La reina María de Anjú ignoraba los amores de su esposo, pero una noche María de Anjú vio que Anzorel paseaba por los corredores de Palacio con el busto descubierto. Y sospechó, dice, acá hay algo. Imagínense, cualquiera ve pasear por los corredores de una mena con el busto descubierto, dice, acá hay algo raro. Y era cierto, después la reina se enteró y confirmó lo sospechado. Anzorel, sin embargo, murió muy joven, a los 28 años, y el rey quedó medio trastornado. Sucidieron, después de la muerte de esta favorita, de Anzorel, algunos hechos. Por ejemplo, parece que aquella muerte se produjo de un modo muy repentino, demasiado repentino. Tan repentino que la gente murmuraba que la habían envenenado. Y tuvieron entonces la necesidad de encontrar un culpable. Primero señalaron nada menos que al hijo del rey, a Luis, el delfín. Algunos decían que siempre había detestado a esta chica porque temía su influencia sobre el rey. Un cronista escribió que Carlos sabía del odio de su hijo Luis contra la favorita. En muchas ocasiones el chico, el muchacho, había protestado porque ella gozaba mucho más de los favores del rey que su propia familia. Pero el rey no escuchó las protestas. El delfín entonces se enojó y todos pensaron que en aquel enojo bien pudo haberla envenenado. Decían los maledicentes que anteriormente había intentado matarla, el delfín. Y contaban que se había precipitado sobre ella cuchillo en mano y que ella se había escondido en la habitación del rey. Pero eran murmuraciones. Después de la muerte de Anne Sorel, algunos pidieron que se investigara a Luis, el delfín. Pero el rey no lo hizo. Lo que sí hizo fue buscar otro culpable para tranquilizar al pueblo de Francia. Y utilizaron esta muerte para culpar a alguien que era un poco perturbador para el rey. Un día la dama de la corte llamada Juanita de Vendome afirmó que Jaime Kerr, antiguo tesorero del rey, había envenenado a la chica. Empezó a correr esa bolilla. Y esta vez sí el rey ordenó la investigación. ¡Ah! dice, ahora sí voy a investigar. Una semana más tarde, el señor Kerr fue detenido en su casa y presentado frente a un extraño tribunal, formado por jueces muy poco recomendables. Esa detención, que causó gran sorpresa en todo el reino, tranquilizó sin embargo a algunos. Porque ha de saberse que el acusado, Jaime Kerr, era un acreedor del rey. Y también había prestado fuertes sumas a varios otros altos personajes de la corte. Y el rey, que había quedado con las finanzas destrozadas por culpa del escolazo, no tenía ganas de pagarle. Estaba en la vía. Y los otros, que tampoco tenían ganas de pagar sus deudas. Es decir, esta renuencia a pagar las deudas es histórica. Y entonces dijeron, ¡chí, qué fenómeno si fuera este el culpable! ¿No es cierto? Le debemos guita, tranquilizamos a la gente que está buscando un culpable, y de paso nos tranquilizamos nosotros que no tenemos con qué pagarle y nos quedamos liberados de la deuda. Muy bien. Y lo investigaron, lo investigaron. Esta costumbre de hacer cosas como la que acabo de describir, a saber, ejecutar a los acreedores por crímenes que no habían cometido, perjudicó a muchos judíos por su tendencia a ser banqueros y ganarse deudores muy poderosos. Estos deudores poderosos solían fomentar un antisemitismo que era muy conveniente para sus intereses. Muy bien. Se celebró el proceso. Empezaron por la acusación contra Jaime Kerr. Pero las pruebas aportadas por la chica esta, Juanita de Vendome, que era la primera que había abierto la boca, eran inconsistentes. Pero ya que lo tenían ahí, los jueces decidieron acusar a Jaime de cualquier cosa. Todos los que estaban interesados porque le debían algo, se presentaron a acusarlo. Centenares de falsos testigos se precipitaron a la sala del Consejo, y Jaime Kerr se vio acusado de asuntos de lo más absurdo. De haber vendido armas a los infieles, de haber exportado monedas francesas al Levante y fabricado escudos demasiado ligeros con el oro real, de haber usurpado dones que varias ciudades del Languedoc habían regalado al soberano, de fraude, de enrolar por la fuerza a marinos para sus galeras, y hasta una dama lo acusó de haberle encajado una patada a un perro. Los jueces, al final, lo condenaron por malversación de fondos. Pero para no dar al pueblo la sensación de que era inocente del asunto de la favorita, de haber matado a Anzodel, declararon con perfidia que preferían condenarlo por fraudes para no impresionar al rey con un envenenamiento que daban por seguro. Jaime, que había sido uno de los mejores servidores de la corona y que había sido amigo de Anzodel, fue torturado y encarcelado. Pero se salvó de la muerte. Kerr pudo sobornar a un guardia y huyó de la prisión. Llegó a Roma y allí encontró refugio y protección con el Papa. Los historiadores aseguran que Jaime Kerr no era culpable por una razón muy sencilla. Anzodel no murió envenenada. Esto lo dictaminaron siglos después los médicos que estudiaron los síntomas que relatan las crónicas. Parece que An murió de disentería de las parturientas. Poco antes de morir, la favorita había dado a luz un hijo del rey. De todos modos, aquella necesidad del pueblo que indignado por una muerte pedía encontrar culpable le dio resultados a Carlos VII y a sus cortesanos. Las deudas que tenían con Jaime Kerr nunca fueron pagadas. Hay una moraleja, evidentemente. No hay que prestarle plata a los que tienen más que uno. Y segunda, segunda moraleja podría ser tratar de no pasearse con el busto al descubierto por el palacio. Muy bien, ¿no? Yo le dedicaría esto a todos los que son mal juzgados. O juzgados simplemente por el ansia irrefrenable de encontrar un culpable y una culpa. O también por aquellos que son mal juzgados por el ansia de liberarse de deudas. Hemos ido a la discoteca. No hay nada de esto. El discotecario dice, no, si debe haber sido él. Para mí fue él. Si usted no me lo saca de la cabeza, fue él, fue él y fue él. Ese es su mano. ¿Por qué le pregunté, piensa que él? No, porque sí, hijo. El discotecario tampoco es un tipo muy... No, vio cómo es. No, no es lo peor que hay. Y al final me dio un disco, un tanguito que se llama En la Vía, diciendo que es cómo estaba el rey Carlos VII por culpa del juego en el momento en que... ¿La letra habla de eso? La letra habla de eso y no habla de eso. Algunas palabras como de, entre, cabe, con, podrían aplicarse a este caso que acabamos de relatar, pero la mayoría no. De todos modos vamos a escucharlo. Se trata del tango En la Vía, interpretado por Don Edmundo Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!